Hola mi gente linda de Trendiando, mi nombre es Catalina Londoño y voy a cantarles una hermosísima canción para Colombia. Bueno, esta canción tiene una historia muy muy especial y es que la compuso un gran amigo mío, compositor español, que se llama Diego Marcos Gómez. Él se enamoró de Colombia sin conocerla gracias a unas fotos que él vio en mis redes sociales, de fotos que yo puse de Colombia, empezó a preguntarme sobre Colombia y me dijo no, estoy enamorado, quiero ir a Colombia, quiero conocerla y vos sabes qué, voy a hacer una canción para que tú la cantes y la compartas con todo el mundo. Y bueno, cumplió su palabra, aquí está y gracias a la producción de mi gran amigo Gabriel Cifuentes y a todos los músicos maravillosos y talentosos que nos acompañaron, aquí está este sueño hecho realidad. Bueno, el mensaje para ti es, por favor, comparte todas las cosas lindas que tiene nuestro país con todo el mundo para que mucha más gente se inspire, así como Diego. Con muchísimo cariño, soy de Colombia. De la costa a la montaña, de la muralla a un callejón, y siempre hay candelaria que te envuelve con su magia en un rincón. Con orgullo, mis vivencias que hoy viste en mi voz, el cariño de mi gente es más que amor, es corazón. Y un guaro pa' brindar tu compañía, que me alivia las heridas, verdadera es tu amistad. Y si buscas la palabra es la esperanza, siempre guardo una sonrisa con olor a cafetal. Soy de Colombia, mi tierra militar, no se detenga el corazón, mis alandres y sus colores, y mis ojos al mirar. Soy de Colombia, mi tierra militar, no se detenga el corazón, llevo la bella de las flores, y mis labios al besar. Y un guaro pa' brindar tu compañía, que me alivia las heridas, verdadera es tu amistad. Y si buscas la palabra es la esperanza, el secreto de embarcarse, y ya nunca regresar. Soy de Colombia, mi tierra militar, no se detenga el corazón, mis alandres y sus colores, y mis ojos al mirar. Soy de Colombia, mi tierra militar.